Hoy día, a las 7 y cuarto de la mañana, en la Comuna de Providencia, el señor Manuel Iván Cabrera Salinas, alias Potro Cabrera, fue detenido por violencia intrafamiliar. Delito, violencia intrafamiliar y lesiones. Fue detenido en fragrancia por carabineros. Como les decía, esta es una noticia en desarrollo. No tengo mayores antecedentes. No tengo mayores antecedentes del tipo de denuncia, ni de la víctima. Pero él hace poco había vuelto con Antonella, una chica que ustedes ya saben, que hizo unas declaraciones en Milay bastante fuertes en contra de él, que después se retractó y me culpó a mí de yo haberla incitado prácticamente a que diera esas declaraciones. Me hizo mucho daño a mí esa niña, porque ella me envió pruebas, me envió su testimonio, yo le presté mi plataforma y después ella se retracta, pide disculpas, y culpa no directamente a mí, pero culpa a la farándula de haberla incitado a hacer declaraciones que ella no quería hacer. Esto es una opinión personal, pero cuando hay relaciones tóxicas, mala forma de estar ahí, ¿no? Iván había estado hace poco en sus redes sociales reclamando porque no lo llamaban al baile, a la nueva temporada del baile, que incluso dijo que no lo querían ahí, que le pidió a sus fans que no siguieran haciendo campaña. Ellos habían estado juntos hace poco, de hecho, habían fotos, videos, que no subían ellos, pero se veían juntos en los mismos lugares y todo. Exactamente, como dice la gente, son relaciones tóxicas. Para la gente que se viene conectando y no alcanzó a escuchar la información extra, 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 es que Iván Potro Cabrera fue detenido hoy día a las 7 y cuarto de la mañana en la comuna de Providencia por violencia intrafamiliar y lesiones. Fue detenido por la subcomisaría de Providencia, como se dice en jerga policial, en Fragrancia y pasa a control de detención hoy en horas de la tarde.